Ahora, ya hablamos de los candidatos, hablemos del que no estuvo. Yo creo que Jonathan Velasquez se anotó un poroto con el tema de las ramadas. Con las ramadas, hashtag las ramadas municipales. Fue un evento muy masivo, que yo creo que los concejales, y mantengo esa cuestión, el único concejal que ha sido alcalde ha sido, tú me recordás, Daniel Adaro y Jonathan Velasquez. Concejal que ha sido alcalde, o sea, que le funcionó una fórmula mientras era concejal que le permitió pavimentar una carrera para alcalde. Al resto de todo lo que ha pasado en este periodo, que será más de 100, no le funciona. Y si hay un poroto que se anotó Velasquez, fue que la actividad que se hizo en la ramada municipal fue pese a los concejales, que habían rechazado los recursos. Y él logró hacer igual la actividad, incluso después le dieron palo a los concejales, o incluso concejales, que habían rechazado esta actividad, vinieron a hacer fila para sacarse fotos con los artistas. Yo creo que ese fue un buen cierre. ¿Sí? A Velasquez.